muy buenas youtubers a un nuevo vídeo de starfield continuamos esta historia que en los últimos capítulos nos hemos estado hablando del tema principal hemos venido aquí a hacer una misión de galbang vamos a poner un rumbo al ojo a ver a bladimir y vender los sondeos y veremos a ver qué ha pasado si en el ojo todavía tenemos el regalo de un tirado en el suelo o no vamos vamos a nos hemos ido otra vez estamos en la esquinita del mapa vale la fue centauri queremos vender los sondeos a bladimir está entrando en espacio de las colonias unidas mantenga el rumbo y prepararse para un escáner escaneo completado puede salir ¿leamos o no? de modo hay que meterle hay que meterle chichando todo vamos a ver que nos dice bladimir embarcar en relación a bladimir mis datos indican que la soledad puede ser beneficiosa ya ha freado aquí a bladimir ¿bladimir está aquí o se ha ido a loco? ¿se ha ido a loco? ¿dónde está bladimir? ¿no está aquí bladimir? ¿no está aquí bladimir? bladimir bladimir joder ¿quién está aquí? ¿está en... en la base? no sé y deja esto aquí solos y tal cual pues ya no necesitas esto ¿no? pues nada pues va a decirme que el bladimir no está aquí el ojo sigue estando operativo pese a la iniciativa reciente del estelar claro ahem ah 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 a ah 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 ¿No eres tú quien huía del tarado aquel antes? ¿Del tarado aquel? ¿Eres este lado? Joder. Tú, paga. Tratar contigo ha sido lo mejor de las... Otra aventura con éxito. ¿También has evitado la catástrofe? Ojalá siempre fuera tan bien. Aquí está el pago. Vencimiento del pago completado. Vale, eso es lo de la periodista que hicimos también. Eh, misiones. Vamos a hacer una misión de... Estas están hechas, ¿o no? Estas misiones están hechas. ¿Es recatada al rey de Siria 1? Esto es un colectivo Freestyle. Misiones en esto. Podemos haber aceptado City. Un planeta y una anomalía considerada en una caja con la carencia de uno de los artefactos. Tengo que ir y se busca. Vamos a hacer esto. ¿Por qué está el viaje allá? Izquierda, izquierda, izquierda. Vamos a hacer esto. Aquí el poder. Es que de momento solo tenemos un poder. También. Yo bastante salas y solo tengo un poder. Bueno, de momento André ya hemos conseguido que no se siga enfadando con nosotros. Y es un punto a favor. ¿Qué dice el puesto aquí? ¿Qué dices? ¿En la base de aquí qué dices? Muy loco. ¿Qué es eso? Sigue distorsión del escáner. ¿Qué muestra el escáner? No me alías. Ahí hay otra. Ahí hay otra. Vamos a ver. Ah, le pico y me dice lo que es porque tengo que escáner mejorado. Oh. No me digas. Primera noticia de esto. Recursos 7 y tengo solo uno. No. No me digas. Sigue. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquilbody! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No , no, 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 no Me da miedo hablar con la estrella, la verdad. ¿Dónde está, por cierto? Si se pide, que se pide ya, o sea, un poco ya está ahí robando. ¿Para que sea la compañera todo el rato? ¿Para que sea la compañera? ¿Para que sea la compañera? Bien, bien, André. No, no, no. No, no, no. ¿Puedo buscar algún poder ese así de rollo? No, no. 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 nos hemos pillado otra vez a a a a a Hola comandante. ¿Dónde irá, dude? Marco. ¿No? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Diego? Madre mía. Está lejísimo. ¿Se puede ir en nave esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Diego? 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 Estructuras. ¿Qué es eso, Diego? ¿Qué es eso, Diego? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Diego? 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 Sigue la distorsión Pero como sigue la distorsión Si no hay nada Con anomalías Pero Está ocupada la terza Vamos a hacer una cosa Que como no me fío del juego ya Después de Algunas jugaditas Que ñoñero que está ando con esto Y esa no es la base Estamos igual que cuando nos fuimos a Proteo era Voy a hacer vehículo también Cuidado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver Otros mil y pico, Dios ¿Cuántas bases hay aquí en este planeta? Al fin hemos dado a donde está Por fin Madre mía Complegado Templo Beta ¿Cuántas bases hay aquí? ¿Cuántas bases hay aquí? No se ve nada Más oscuro el planeta no puede ser, ¿no? Hola Joder, tío, sé que me está dejando la vista, ¿eh? Joder Joder No se ve nada, tío No se ve un carajo Voy a dar la vuelta entera ¿Quique? ¿Quique? Madre mía Un mal diseño, ¿eh? Siento Siento curiosidad Podrías haber entregado el artefacto y haberte ido ¿Por qué te quedas? Sin problema Sin problema ¿Qué pasa? 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 ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Voy a subir arriba No hay unos indicios de problemas No miren si esta ahi André estas fatal eh Un deslocado ponia Nada, una cosa nueva Despegamos Y nos vamos Debe ser un nuevo poder Eh Me trae el rey en Siria 1 Va Que sea fácil ¿no? Ya tenemos nuestra base por ahi cerca Eh Aquí Preparad las armas Ojo Ojo Ya se secuestrada eh Se da el freestyle Mi impacto en el motor gravitacional Los escudos del enemigo Nos hemos destrozado los motores Atracamos Se han secuestrado Seguro vamos Vaca ¡Suscríbete! 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 Contrabando ¿Veis amarillo? Es contrabando Esto es muy peligroso. Menos mal que hay gente como tú que ayuda. Me gustaría hablar contigo, si es posible. Sabía que los comandos acabarían apareciendo. No había perdido la fe. Estos comandos... Bueno, si no te... Vale, vale. Si a robar. No, vamos a abordarnos bien. Embarcar. Y vamos a... A darle motivos para que Andrea se pelee con nosotros. Vale, vamos a mapastelar otra vez. Y vamos... Era aquí lo que tenía que hacer. Era hasta la misión. Era hasta la misión. Ahí lo teníamos. Pues... Sí, ¿verdad? Vaya. Pues vamos a la eliminación del capitán de Karine este. La arriba. Wow. Y no hemos estado todavía, ¿no? Qué lejos está eso. Qué lejos está eso. Nivel 45. Nivel 45. No. 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 Debe cambiar de cámara... Es una especie de centro científico... Con un... Diseño anómalo. Será así por estética o... Tendré una... Tiene demasiada prisa ¿Quién se puede abrir? Sí ¿No pasa? ¿Soft? No Ah, cabana, cabana Andrea Esto es hasta las puertas ¡Andrea! ¡Date prisa! ¡Fuego de contención! ¡Fuego de contención! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está ella? No tengo paquete de traumatismo Hay más gente No me encontraba ¡Muy bien! ¡Hemos perdido a alguien! ¡Vivo, mi gato! ¡Necesito un botequín por aquí! Botequín no, botequín me la da esa a mí, ¿eh? ¡Paportad! 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 ¡Me hay que liar ese, eh! ¡Uff! ¿Qué me ha hecho? ¡Banderellas! ¡Vaya! ¡Paportad! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Suscríbete! Ahora vienen, ¿no? ¡Pateñadores! Hay más cosas para arriba todavía, ¿no? El objetivo está abajo. ¡Pateñadores! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Pero qué?! ¡Puedo asegurar! ¡La chapupa! ¡Suscríbete! Después me tomo los robados y me descuentan los... Usted, ah, ahí me liado el... ¡Cuidado fluorescente! Me tomo los robados y me consumen los míos ¡Mira el peluchete! Me lo he como... ¡Mira el peluchete! ¡Mira el peluchete! ¡Que no lo he llevado! Miren... Bueno, a ver si está bien... ¡Puedo bajar a criptas! ¿Qué? ¡Que? ¡Suscríbete! ¡Que! Esta genial aquí, tío. ¡Vamos a salir de ahí! ¡Vamos! ¡Nepida! ¡Vamos! ¡Me andamos! ¡No, gana, gana! ¡No, gana, gana! ¡No! ¡No! ¿Qué dices? ¿Y se escapa? ¡No, gana! ¡No, gana! ¡No, gana! ¡No, gana, 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 gana, gana! Y luego tenemos... Esto... Onda gravitacional templos sin descubrir 10 usar esencia cuántica y que hago la esencia cuántica montaña con ventura su presencia como nos hace el poder no me acuerdo No lo he usado, casi Ay, André, ya querías hablar conmigo, ¿no? Sé que se te impuso tu papel en constelación de manera inusual Voy a dar la vuelta ahora al arme Pero esa experiencia no te obliga a quedarte Podrías haber entregado el artefacto y haberte ido ¿Por qué te quedas? Por ti, por ti, por ti Me encanta el misterio, no tenía mucho más que hacer esta semana Ya lo hablamos en otro momento O sea, el artefacto sería algo, debemos descubrir de qué se trata Parece que estamos ante una situación única con graves consecuencias Por eso yo también sigo aquí Mi pasado es complicado Y en constelación te dirán que no suelo hablar del tema Pero mi familia siempre subrayó la importancia de tener Un propósito en la vida Debes tener una razón de ser Creo que tener objetivos es importante Espera que dejes a armar algo de margen por la diversión Debes tener un buen motivo para despertarte por la mañana Los objetivos son motivo de esfuerzo Un logro que quieres conseguir No es lo mismo Creo que suele decirse que el destino no es tan importante como el viaje Cuando llegué a Nueva Atlántida Me sorprendió la cantidad de personas que se dedican a sus actividades diarias Como drones Desempeñan su trabajo Comen, duermen sin miedo Y todo eso sin preocuparse por lo que pasa a su alrededor De forma complaciente Su experiencia difiere mucho de la de los sistemas colonizados No saben la suerte que tienen No hay forma de saber por lo que pasa a los demás ¿Crees que me precipito al juzgarles? Puede que sí El propósito atraviesa la adversidad Yo lo sé bien Pero esta gente no parece tener ni idea Sí Y en algunos momentos me he planteado si merecía la pena Mi familia es Única en los sistemas colonizados Me crié fuera de los límites de las colonias unidas Y del colectivo Freestar Mis padres Así como sus padres antes que ellos Creían que la gente que no pertenecía a nuestra familia No era digna de confianza Podrás imaginarte Lo difícil que es la vida en el espacio Sin tener lazos con nadie Arreglar transporte con antes admirable Ha demostrado ser valioso Me ha salvado el pellejo alguna vez No lo niego Pero de momento parece que tú y yo Hemos encontrado un propósito en constelación De momento con eso basta Me alegra tener una causa común Y he disfrutado de este ratito Gracias Pues nada Si no me hubiera dado la espalda hubiera estado genial Pero bueno Bueno gente lo vamos a dejar aquí en esta parte Hemos completado estas dos misiones del colectivo Vale Tendremos que informar a la periodista Supongo que a lo mejor lo hago fuera de De vídeo Vale Y buscaré a Vladimir también Vladimir lo buscaremos quizás Esto se va a quedar aquí para toda la vida Pero bueno Lo vamos a dejar nosotros aquí en esta parte Espero que os haya gustado este vídeo Si os dejáis suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias!